Enrique Marto, Xenri y Enrique María, los consentidos de Luis Vega. A Dios le canto y al político mejor, a Dios le canto y a Cecilio de verdad. A Dios le canto y al político mejor, a Dios le canto y a Cecilio de verdad. Ay, porque este es un hombre muy humilde, y su grandeza es por las sencillas que tiene. Él es un hombre de política social, el descambio del pobre como del rico. ¿Quién se incomoda cuando el pueblo está en tranquilo? El que te ayuda a tu necesidad. Vamos para adelante, Miguel. Por eso escuchas, en todas partes, por ese riesgo es que vamos a votar. Y este es mi checho aquí, y este es mi checho allá, lo vamos a elegir, alcalde pa' volar. Y este es mi checho aquí, y este es mi checho allá, lo vamos a elegir, alcalde pa' volar. Los amigos, Daniel Moreno, Boric, Valencia y Bernardo Palazzo. ¡Adiós! 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 La canción va a...